¡Hola amigos! ¿Cómo están? Gracias por ver este video. ¡Ah! ¡Ah! No me gustó para nada esta peli... ¿Quién diablos escribió esta película? Yo sé que podría verlo ahí en Wikipedia bien rápido, pero no me interesa averiguar el nombre porque voy a criticar mucho esta película. ¿Saben qué? Una película tienen que... Los personajes principales tienen que interesar, tienen que agradarte porque tienes que seguir estos personajes por dos horas, hora y media. Y lo que tengo que decirles es que los personajes de esta película los principales, él y ella, estos muchachos, te caen mal. O sea, te caen mal desde un principio. O sea, desde la primera... Tienes que creerte, entre paréntesis, es un romance que surge entre ellos, ¿no? Y la primera interacción que tiene él con ella... No les estoy exagerando, ¿ah? No les voy a mentir. Lo voy a tratar de decir sin spoilers. Pero en la primera interacción, él le hace un comentario sobre sus partes genitales de ella. Le dice, tienes un bonito eso, ¿verdad? Tienes un bonito eso. Eso es lo primero que él... Y te tienes que creer a partir de ese comentario que no sé ni siquiera cómo llamarlo. Que él es un personaje, un muchacho carismático. Tienes que seguir. Y ella también, porque después de ella, después de que le ha dicho eso y que en ese momento se ofende y se va. O sea, después de ella le va a hablar. O sea, después de ellos ya se amistran después de que le ha abierto la conversación diciendo, tienes un bonito eso, ¿verdad? O sea, más adelante, en 30, 40 minutos, la primera vez que supuestamente se enamoró, tienen una conversación antes de empezar sobre los genitales de él. ¡Ah! Tienen una conversación sobre los genitales del tamaño. No sé qué diablos. Estaba tan sorprendido de lo que estaban hablando que no sé ni qué diablos dijeron. Que tienen una conversación sobre los genitales de él antes de su primera vez. Entonces, yo me imagino... Miren, ¿sabe qué? Hoy en día existe esta corriente de muchas producciones con personajes asiáticos en Hollywood. Que es algo que aplaudo. Me parece excelente que haya tanto una diversificación de los personajes principales de las películas en Hollywood. Hace unos días vi Minari. Una de las mejores películas que he visto en mi vida. Aplaudo la diversificación. Pero esta película se nota de que fue una producción que dije, oye, los asiáticos están bien en Hollywood. Vamos a hacer una película de un muchacho asiático que juega en básquetbol ahí. Y aquí en cuando estamos, este escritor ya crea un diálogo ahí entre jovencitos ahí. Que sí, que hablan de genitales ahí. Porque los jovencitos hablan de genitales, pues no. Ya, vamos ahí. O sea, una idea simplista de un escritor que voy a decir no sé quién es. Y con respeto a la profesión de escribir guiones para la película. Pero este guión no sé quién diablos lo escribió. Ah, los adolescentes hablan sobre genitales. Pues no, ah, hablan sobre genitales. Pues que le dice a ella que tienes un bonito genital. Pues no, ahí se enamoran, pues, ¿no? O sea, y no es que me digan que, oh, es que Oscar es un pudoroso que tiene... O sea, a mí me encantan las películas que hablan sobre sexo, sobre cosas de pasión. Pero existen contextos y contextos. O sea, esta película es una película de un triunfo, de un muchacho que tenía sobre un deporte, sobre la familia, sobre una pequeña parte que es un poco romántica, que se enamora. O sea, no tiene nada que ver con un contexto pasional que tenga que ver de hablar sobre genital. O sea, no tiene... No, 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 ese contexto no existe en esta historia. No es un documental, no es un reality TV. O sea, tienes que... O sea, es una historia en la que supuestamente un buen escritor debería crear personajes a los que te sientes compenetrado, que te agradan, que vas a querer seguir por hora y media, dos horas. O sea, estos diálogos que creó el escritor para estas dos personas que te caían mal. O sea, esa es mi crítica más grande. Los dos personajes principales te caían mal. O sea, no puedo creer una persona que le pueda caer bien a este muchacho. O sea, después de lo que le dice la muchacha y después de las actitudes que tiene. O sea, creo que el muchacho ni sonrió una vez en toda la película. O sea, tenía su cara de que estaba molesto, que quería pelearse. O sea, es que esta historia creó personajes que no eran atractivos ni carismáticos de seguir. Era una historia de deporte, que era una historia ya que se ha contado cien mil veces. O sea, la historia de un muchacho que tiene un sueño de un deporte no es nada nuevo. Pero querías hacerlo en un contexto de una familia asiática con un personaje asiático y fracasaste en crear un personaje carismático. Miren, el personaje de la madre de la historia del personaje principal, me encantó el personaje de la madre. Rescato el personaje de la madre. Rescato unas cuantas historias familiares sobre la historia del muchacho. Pero en general, he dicho lo que tengo que decirles. Es una historia con personajes no carismáticos que no me interesaron. Que hablaban de cosas tontas. Y no tengo, no sé qué decirlo. No le recomiendo esta película. He dicho todo lo que he pensado. Así que si la quiere ver, mírenla a su propio riesgo. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube. Síganme en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.